La Línea de Zeus Microhistorias de Rock Por Marcelo Iconominis La popular canción Hey Joe Tiene una larga historia de disputa en su autoría La carga dramática del texto Con la huida de José Luego del asesinato de su adúltera esposa Resultó ser pionera en la temática de violencia de género Existen algunas versiones que escapan al cover Patti Smith modeló un revulsivo monólogo Acerca de la fugitiva Patti Herz Y su relación con el ejército simbiótico de liberación Frank Zappa Llegó la canción al paroxismo del sarcasmo y la ironía Y reinterpretó la tensión dramática del texto Hacia el absurdo de la época psicodélica Pero quien llevó la canción al más alto escalón de popularidad Fue el guitarrista afro norteamericano Jimmy Hendrix Se grabó un domingo 23 de octubre de 1966 En Lane Lee Studios De Londres Hendrix nunca la quiso tocar Pero tuvo que ceder No le gustaba la letra y le modificó el tiempo Haciendo una versión más lenta que la original ¿Por qué cedió Hendrix? Las amenazas del manager Chas Chandler Llegaron a límites insospechados Ya que vio en la canción potencial comercial Chandler trató de cancelar el pasaje de regreso a Nueva York Pero ¿Es cierto que lo amenazó con un arma? ¿Que quiso quitarle las drogas? ¿Hubo escena de pugilato entre ambos? Otra hubiese sido la historia Y quizá nunca hubiésemos conocido a Hendrix Si no grababa la canción Amenazado y bajo presión Ya que Hey Joe lo condujo a la fama ¿Sucedió porque el guitarrista Avilumbró la inminente llegada del verano del amor Donde el egocentrismo del artista Iba a ser subsumido en el maremoto colectivo del hipismo En un intento frustrado de desintegrar el yo Dentro de causas de nobles ideales altruistas? No lo sabemos En el club de París Todavía se debaten los motivos del incidente Hey, 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 Joe You shot your woman down